En primer lugar, agradecerle por la presencia también de todos los medios de comunicación que nos acompañaron durante esta cumbre. Decirles que como ministro, pero sobre todo como colombiano, me siento muy orgulloso de esta cumbre ministerial y del Caribe que acabamos de hacer en Cartagena. Como ustedes se han dado cuenta, fue una cumbre realmente de talla mundial. Asistieron 22 ministros, 9 viceministros, todos los organismos multilaterales que han trabajado el tema de la inteligencia artificial en el mundo, la UNESCO, la OECD, la Unión Europea, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el BID, la CAF y asistieron empresas tan importantes como OpenAI, el Instituto Ian Turing de Inglaterra y muchos otros que han tenido que ver con el contexto global. La conclusión tal vez más importante es que Colombia se consolida como un líder regional en inteligencia artificial y que en esta cumbre pues hemos llegado a las siguientes conclusiones con la declaración de Cartagena firmada por 17 países de los 23 presentes. Lo primero es que vamos a seguir trabajando como una región unidas, un proyecto, un proceso que empezó en Chile, que está en Colombia y que nos vamos a reunir prontamente nuevamente en Uruguay, que vamos a llevar una posición, una voz unificada para lo que será la cumbre del futuro de las Naciones Unidas en el mes de septiembre en Nueva York, en la cual vamos a trabajar en tres temas. Primero el desarrollo de los ecosistemas y el despliegue de la inteligencia artificial en América Latina, esto para cerrar brechas, aumentar la competitividad, la productividad y reconocer la importancia de tener métricas en la medición de la inteligencia artificial e índices que permitan saber cómo avanzamos no solo en América Latina, sino también en Colombia. En este caso también vamos a hacer intercambio de conocimientos y de buenas prácticas en todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial en América Latina. Segundo, vamos a trabajar en el tema de la educación y el uso de la inteligencia artificial. La idea es que la inteligencia artificial sirva para fomentar y poder cada vez más individualizar la educación para cada uno de los niños y niñas o de los jóvenes de nuestros países en América Latina. Es decir, que la inteligencia artificial sirva de soporte para poder prestar cada vez un mejor servicio educativo. No es reemplazar al profesor, sino por el contrario que la inteligencia artificial sea un apoyo para toda esta implementación de la inteligencia artificial en la educación. Segundo, vamos a promover la democratización de la inteligencia artificial, que no se quede solamente en unas élites y que esto aumente la brecha entre ricos y pobres o entre personas que tienen más conocimiento y menos conocimiento, sino por el contrario que se democratice y que la inteligencia artificial llegue a todas las zonas y aquí hay un elemento muy importante y es el aumento de la conectividad, especialmente en las escuelas que se habló en todos los países de América Latina. También promover la importancia de los sistemas educativos adaptativos que impulsen la alfabetización digital inclusiva en el marco de la alfabetización mediática e informacional. Finalmente, la otra gran conclusión de la cumbre es la gobernanza de la inteligencia artificial, es decir, cómo vamos a gobernar la inteligencia artificial. Aquí hay un compromiso de los países de América Latina de desarrollar el uso responsable de la inteligencia artificial, que fundamentalmente es que sea segura, que sea inclusiva, que sea ética y que sea responsable, respetando los derechos humanos, incluyendo en particular el derecho a la protección de los datos y fomentando la innovación y la sostenibilidad, en este caso estamos hablando de los recursos naturales. También nos vamos a adherir al Pacto de las Naciones Unidas sobre el Pacto Digital Mundial que se va a firmar en la cumbre de septiembre, en la cumbre del futuro de las Naciones Unidas y que haremos otra cumbre en Montevideo en el mes de octubre. Igualmente, vamos a empezar a construir un marco ético y vamos a aceptar las recomendaciones de la UNESCO frente a eso. Se discutió mucho, es otra conclusión, que queremos construir un marco ético y responsable que no mate la innovación y que por el contrario la promueva. Entonces, las tres grandes conclusiones de esta cumbre es que América Latina se consolida como un bloque, una sola voz frente al tema de la inteligencia artificial, que dejaremos un poco de ser una colonia digital donde Estados Unidos y Europa un poco determinan las prácticas de la inteligencia artificial y dejaremos de ser unos seguidores a unos protagonistas de la inteligencia artificial. Que vamos a trabajar en tres temas, que eso sí es muy importante, los trajo a la cumbre de Colombia. Las anteriores cumbres sólo hablaban de gobernanza, nosotros introdujimos dos temas más importantes y es la promoción de la inteligencia artificial, la educación sobre la inteligencia artificial y la gobernanza sobre la inteligencia artificial. Y la tercera gran conclusión es que para la cumbre de las Naciones Unidas del futuro, que va a ser muy importante ahora en septiembre, pues vamos a tener, digamos, como un trabajo conjunto como América Latina, para que América Latina pues tenga su propio modelo de inteligencia artificial, su soberanía de los datos, promoción, como lo hemos dicho, de data centers y podamos trabajar como región. Entonces finalizo diciendo que estamos muy contentos, porque creo que Colombia, y le agradezco pues también a todas las personas que han ayudado a organizar este evento, pues hemos quedado muy bien como país y creo que es una buena imagen de la que hemos proyectado por este evento tan importante de Talla Mundial. Ministro, buenos días. Tiene una presentación también de congresistas de nuestro país en esta cumbre. ¿Se gusta reunir con ellos y hablar un poco de la importancia de esta cumbre y de cómo bajar parte de esa política también a los requisitos legislativos en Colombia? Claro, lo importante de esta cumbre es que logramos no sólo poder hablar entre los latinoamericanos y entre países, sino que invitamos muchos empresarios y muchos congresistas y muchos decanos y rectores de universidades. Aquí había más de 400 personas que era un poco como el ecosistema de la inteligencia artificial en Colombia. Asistieron rectores de universidades, becanos de universidades, profesores de universidades, más de 35 congresistas que nos acompañaron, nos acompañaron los gremios de la producción, los gerentes de las empresas que estuvieron. Entonces eso permite también que ese conocimiento que hoy tiene América Latina y el mundo se haya podido y poco bajar a todos los colombianos y que eso a todos nos alinee también para trabajar juntos. En el caso de los congresistas, sobre todo porque hay una creatividad enorme ahora en presentación de leyes de inteligencia artificial, han presentado casi 10. Lo que nos corresponde ahora como gobierno es que eso quede una sola y que sea una ley marco. Nosotros no podemos regular al detalle la inteligencia artificial y todas las cosas porque no está todavía totalmente terminada. Si regulamos al detalle de la inteligencia artificial como país, pues van a pasar dos cosas. Uno que matamos la innovación y lo otro es que la inversión se puede ir a otros países que no tienen regulaciones tan estrictas. Por eso lo que quisimos hacer acá, la regulación debe ser una regulación regional porque eso sí permite como bloque poder hacer negociaciones con las empresas. Europa lo puede hacer porque es todo un bloque económico que le puede decir a cualquier big tech o a cualquier empresa, esto no lo haga, esto sí lo haga. Nosotros lo podemos hacer si somos toda América Latina. Si Colombia lo hace, pero no lo hace Perú o Chile, pues esa empresa simplemente va y se instale y lleva las inversiones a otros países. Por eso la importancia de lo que estamos haciendo acá y veo el buen ambiente del Congreso y yo espero que con esta cumbre y con lo que todos hemos escuchado, pues podamos, eso nos ayude a alinear mejor las leyes que tengamos. Yo insisto en las tres leyes que tenemos desde la inteligencia artificial. Uno, la ley de datos que ya tiene, digamos, una primera aprobación la comisión sexta. Una segunda ley que va a ser lo que estamos trabajando para presentar incentivos en la ley de financiamiento. Yo ya tengo el aval del ministro de Hacienda, me falta la reconciliación presidente, pero la idea es llegar a poder tener incentivos económicos a las empresas que inviertan en inteligencia artificial. Estamos logrando el consenso dentro del gobierno. Y una tercera ley que vamos a presentar, que también es un poco conclusión de esto, que es la ley de data centers. Nosotros queremos presentar una ley que ayude a traer data centers a Colombia. ¿En qué sentido? Manejo de la tierra, energías limpias, acceso a energías, producción de energías y que los trámites sean mucho más fáciles y mucho más expeditos para la instalación de data centers en nuestro país. Entonces, como un desarrollo de la inteligencia artificial va a tener cuatro momentos legislativos o desarrollo. El primero, ley de datos. Segundo, ley de financiamiento con incentivos. Ley de data centers. Y un cuarto, que sería ya, si lo logramos, pues la ley de inteligencia artificial. Un macro regulatorio, un poco alrededor de los principios y qué es lo que queremos trabajar. Ministro, ¿cuál es la razón o las razones por las cuales cinco países no firmaron esta declaración final? ¿Y eso supone una suerte de división regional? No, son más temas, digamos, políticos. En el caso de Venezuela y Cuba no firmaron porque ellos no están de acuerdo con los organismos multilaterales. Es decir, ellos no aceptan o, digamos, ven, no soy diplomático, entonces espero no cometer ningún error. Pero, digamos, ellos no ven con buenos ojos que la OEA, digamos, haga parte de la declaración y que, por, ustedes saben, por razones más geopolíticas que todos entienden, entonces no quieren que los organismos multilaterales hagan parte de la declaración, pero el resto de los países sí vemos que los organismos multilaterales juegan un papel, como la UNESCO, las Naciones Unidas, la OEA juega un papel. Entonces, simplemente Cuba y Venezuela van a hacer una adhesión a la declaración por parte de la UNESCO, pero no por parte de la OEA. Ustedes saben, por todo lo que ha sucedido con la OEA frente a las declaraciones de Venezuela y Cuba, entonces simplemente ellos dicen no queremos que aparezca la OEA y el resto de los países, pues, digamos, sí consideran que la OEA puede jugar un papel importante. Entonces, pero al final del día, como me dijo el ministro de Argentina, nosotros no estamos adhiriéndonos al pensamiento de otros países, ni los países al pensamiento de nosotros, simplemente nos estamos adhiriendo sobre una declaración. Aquí no estamos yendo más allá de cómo cada país pues toma sus decisiones, respetamos eso. Entonces, esa es la razón realmente, y Trinidad y Tobago, porque no se, no tuvo la autorización de la Cancillería. Ministro, buenos días. Yo quería saber si tal vez del gobierno ustedes tienen estimaciones de cuáles podrían ser las inversiones durante los próximos años que se hagan en inteligencia artificial aquí en Colombia. ¿Hay alguna forma de intentar calcular eso? Pues parte de la conclusión de esta cumbre es que hay que crear métricas. Nosotros hoy podemos medir el acceso a Internet. Tenemos métricas a nivel mundial y Colombia las tiene, número de acceso, número de IMT, número de celulares, velocidad de la banda ancha, número de megas por segundo. Es decir, la conectividad tiene métricas, la inteligencia artificial todavía no tiene métricas. Me preguntaba algún periodista en estos días, bueno, pero ¿cómo se mide hoy si avanzamos o no avanzamos en inteligencia artificial? Digamos que todavía eso no está muy claro en el mundo, no está hablando en Colombia. Parte de la conclusión de hoy es construir unas métricas a nivel latinoamericano y mundial de cómo podemos medir avances o no en inteligencia artificial diferentes a tener investigación o como lo hace hoy la BSD, a investigaciones y a papers, digamos, indexados, sino ya desde el punto de vista internacional. Nosotros vamos a construir esas métricas y empezaremos a medir cómo podemos medir exactamente los avances. pero nosotros sí estamos viendo, digamos, en el ecosistema muchos avances en inteligencia artificial y al final del día yo creo que el gran resultado tiene que ser el aumento de la productividad, el aumento en el empleo y el aumento en la riqueza de los colombianos, porque al final del día la tecnología pues no es un fin en sí mismo sino un medio. Pero parte de la conclusión es que tenemos que construir esas métricas. Eso fue toda la discusión de estos dos días y eso pues no aplica sino para Colombia, sino aplica para todo el mundo donde realmente hoy todavía el mundo no tiene claro cómo se miden los avances en inteligencia artificial. Para cualquier edición. Para cualquier edición. la parte de los dos días, con laывайтесьia artificial. No podemos decir que en la década pasada crecimos menos que en los ochenta, zero puntoochiete por ciento creció América Latina en su conjunto en los últimos diez años. Eso significa que pues estamos creciendo por debajo de todas las otras regiones del mundo de Asia financiera, Mediterránea de América Latina, de Estados Unidos y un poco de Europa. Lo que ocurrió es esta producción de Europa. Lo que pasa es que Europa tiene por otro lado lo que pasa. La gran apuesta de esta reunión era cómo la inteligencia artificial nos ayuda a la productividad. Colombia, por ejemplo, en los últimos 10 años, la productividad total de los factores es menos 0.35%. Es decir, Colombia es menos productiva de lo que era hace 10 años. Si nosotros no hacemos un esfuerzo por adoptar estas tecnologías emergentes, nosotros nos vamos a quedar como un país que va a seguir dando vueltas alrededor de su mismo desarrollo y el desarrollo es muy lento y no logramos dar el salto. Y como digo yo, salir de la trampa de ingreso medio. Nosotros somos un país de trampa de ingreso medio, 7 mil dólares de ingreso per capita al año. Chile tiene 14 mil, por ejemplo. Singapur tiene 65 mil. Estados Unidos tiene 54 mil. Todavía la tecnología y nosotros seguimos dándole vueltas alrededor de un mismo ingreso que no lo hemos podido aumentar. Entonces, esta apuesta realmente a la inteligencia artificial, si hacemos bien la tarea, como colombianos y como latinoamericanos, créanme que es la única posibilidad que tenemos de dar el salto. Si dejamos que la inteligencia artificial, y qué pena es que me largo con esto, la siga liderando Estados Unidos y Europa, pues nosotros seguiremos siendo una región subdesarrollada o en desarrollo y ellos seguirán siendo la región desarrollada. Nos tenemos que montar en la ola de la inteligencia artificial o simplemente vamos a quedar por fuera. No podemos hacerla de la avestruz, meternos y esperar que el mundo siga por los miedos o los riesgos que la inteligencia artificial pueda traer, pero tenemos que enfrentarlos y tenemos que ponerlos. Por eso lo que estamos haciendo hoy, y qué pena que insista, es tan importante para el desarrollo de nuestro país. Que tengamos primero la concientización de la inteligencia artificial, que seamos líderes en América Latina y que podamos empezar a entrar en la lucha de por lo menos alcanzar a lo que están haciendo Estados Unidos y Europa y hacia la inteligencia artificial. El miedo del presidente, pues no es solo el presidente, yo lo digo con sinceridad. Eso es el miedo de la humanidad, es decir, y es una realidad, el 65% de los empleos en el 2030 van a cambiar debido a la inteligencia artificial. Eso significa que si los colombianos no nos preparamos para una reeducación del pueblo colombiano en otro tipo de conocimientos y de habilidades, pues esto va a traer un masivo desempleo no solo en Colombia y en el mundo. Esto no es a punta de regulación, o sea, no hay forma de que usted ponga una ley que prohíba que una empresa se automatice o que una empresa utilice inteligencia artificial. La constitución trae libertad de empresas, esas tendencias vienen y vienen fuertes y no hay nada que lo regule. Lo único que podemos hacer, y es lo que estamos haciendo, es prepararnos. Por eso estamos en todo este proyecto de formación, que estamos formando un millón de colombianos que tanto desde el Ministerio hemos insistido, formación en habilidades digitales, formación en inteligencia artificial, ciencia de los datos. Esto es un gran logro, se los cuento queridos compañeros y compañeras periodistas, es el martes la inauguración de la primera facultad de América Latina en inteligencia artificial, siete programas, una inversión de 40 mil millones. Es lo que tenemos que hacer. Cada vez que la academia nos ayude a dejar de formar menos abogados, menos economistas, menos contadores, y empezar a formar más en ciencias básicas y en ciencias de ingeniería, donde van a estar los empleos, en analítica de datos, en inteligencia artificial, en blockchain, en todo donde sí van a haber empleos. Realmente en el mundo siempre había ese debate. Cuando salió la máquina de vapor, cuando salió el internet, cuando salieron los computadores, siempre se dijo que el empleo lo iba a acabar la tecnología. Nunca lo ha acabado la tecnología. Lo que sí pasa es que va a haber una transferencia de unos empleos a otros. Los empleos mecánicos van a desaparecer, los empleos rutinales van a desaparecer, y yo sí creo que nos tenemos que preparar como colombianos, y es el grande debate que tenemos hoy. En 2030, 65% de los empleos van a cambiar en el mundo. Entonces, ahí es donde tenemos que prepararnos, y ese es el debate de lo que hicimos acá estos dos días. Sí, ya hay varios, que son fundamentalmente alrededor de los principios. Primero, una inteligencia artificial alrededor del ser humano, el respeto por los derechos humanos. Segundo, derecho por la privacidad de las personas. Tercero, que tiene que ser una inteligencia artificial inclusiva, es decir, no excluyente, que entienda y reconozca la diversidad. Una inteligencia artificial que sea para el bien. Y, digamos que alrededor de esos principios son lo que acordamos, y eso es muy importante, es decir, saber y entender un marco de principios, pues siempre ha ayudado a un marco regulatorio. Ya vienen nuestros temas más avanzados en los que estamos trabajando, y seguramente vamos para allá, y es que cuando salga algo de inteligencia artificial, la gente pueda tener un letrero que diga, esto es hecho con inteligencia artificial. O sea, si hay un video o hay alguna cosa, uno puede determinar de qué es una fake news o qué es inteligencia artificial. Eso, digamos, hacia allá va un poco, no solo América Latina, sino el mundo. Y ya seguramente llegaremos a otros temas mucho más avanzados que todavía no están, pero que el mundo va hacia allá, digamos. Lo que está haciendo Estados Unidos, si usted inicia una producción de inteligencia artificial o un algoritmo, usted tiene que reportarle al gobierno para que sepan en qué estado están. o otros casos ya, como los de Europa, como lo explicaban esta mañana, y es que ya ellos licencian, verifican cada uno de los modelos de inteligencia artificial. Todavía América Latina no ha llegado hasta allá, pero por ahora estamos en el acuerdo de los principios. Última pregunta, ¿quién? Gracias. 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 No sé si Colombia ya tenga alguna propuesta de que nosotros empezara a trabajar más comunadamente en un modelo de inteligencia artificial. Pues, primero, la estrategia de llevar esto a todas partes es la que el Ministerio ha hecho desde el primer día. Primero es aumentar la conectividad. O sea, si no tenemos acceso a Internet, pues, hablar de inteligencia artificial sería un engaño. Si la gente no tiene acceso a Internet, pues, ¿de qué inteligencia artificial estamos hablando? Por eso, desde el primer día hemos dicho la conectividad es la base de todo. Lo segundo es nuestro programa Potencia, que hoy tenemos, acuerdo con la Universidad Nacional para financiar 500 proyectos, plata del Ministerio los escoge la Universidad Nacional para Transparencia, 500 proyectos de inteligencia artificial. Vamos a incubar 6.000 empresas con Impulsa, también ya está financiado, y vamos a llevar 500 empresas a venderse internacionalmente con ProColombia. Y estamos financiando clústeres de cámaras de comercio y de regiones con nuestro programa Potencia. Estamos invirtiendo 100.000 millones en ese proyecto, este año ya estamos haciendo, y el millón de personas educadas, porque necesitamos que la gente entienda qué es la inteligencia artificial, que se eduque, que se forme, para poder entender. Entonces, toda esa es la estrategia, que la llevamos desde el primer día, eso pues no sale de esta cumbre, que ustedes me han escuchado, creo que hasta el cansancio sobre la estrategia, que es lo que va a hacer, digamos, que Colombia haga esa ruta. Y que cuando estamos acá y escuchamos a todos los países, pues podemos decir que la verdad hemos acertado, porque es una estrategia, digamos, muy sólida y, digamos, muy contundente, que es lo que nos está haciendo hoy, pues, el líder, y si por eso hoy vienen 23 países, un poco también a ver lo que estamos haciendo en Colombia. Eso demuestra la confianza de lo que está haciendo Colombia, si no, pues no vendrían. O no les daría interés de venir 23 ministros a Colombia. Entonces, pues yo diría que esa es como la estrategia que tenemos. No sé cuál es la segunda parte del comienzo. Si hay alguna propuesta, ¿la venga para Colombia para el tratado? No, pues eso es lo que estamos tratando de empezar a desarrollar. Ya seguramente podríamos empezar a desarrollar lo que usted me llama, que es el LEMS, Large Language Models, que América Latina no tiene ninguno, pero no lo podemos construir, no porque no tengamos las ideas, sino porque no tenemos la infraestructura. Para usted crear un modelo de inteligencia artificial lo tiene que probar con grandes modelos de supercomputación. América Latina no tiene ningún modo, ninguna supercomputación, un poco México, pero Colombia lo va a tener. Cuando nosotros hablamos de lo que vamos a construir en Zipaquera de Bogotá es eso, es poder tener supercomputación, es poder crear esos centros de investigación y ya con esos computadores vamos a poder crear lenguajes y grandes modelos, porque hoy no es que hoy las ideas las tenemos, pero no tenemos los computadores hoy en Colombia para hacerlo, ni los procesadores. Pero ustedes saben que tenemos lo que vamos a hacer en Zipaquera y en Bogotá, que estamos haciendo con la Universidad de Los Andes, donde vamos a invertir 150 mil millones en dos grandes centros de supercomputación y ahí ya el que tenga una idea, pues lo va a poder probar, testear antes y testear después, porque eso solo para hacer grandes modelos se necesitan grandes supercomputadoras, que hoy América Latina no las tiene, Colombia las va a tener, Chile también, perdón, México apenas también está empezando con el proceso de supercomputación y eso pues va a ser un gran paso por América Latina y que Colombia sea uno de los primeros países en tener supercomputación.